Para pasar de una tarjeta de categoría clásica a una de categoría Gold en Bancolombia, se deben cumplir con los requisitos previos para poder adquirir una tarjeta de categoría oro. Y ustedes saben que para estas tarjetas se requiere un cupo mínimo de 5 millones de pesos. En el caso de que ya tú cuentes con una tarjeta clásica, ya sea Visa o Mastercard en esta entidad, pero que tu cupo sea de 4 millones de pesos, o vas a tener que solicitar un aumento de cupo, que la verdad yo no lo recomiendo para completar esos 5 millones, o aceptar un preaprobado que a veces nos sale por ahí la AMEX libre o una Visa o Mastercard clásica y conseguirla con un millón de pesos o más para poder completar esos 5 millones. Después de este proceso, hacer una unificación y posteriormente recategorizarla a una categoría oro donde vamos a poder obtener una AMEX oro, una Mastercard oro o una Visa oro. Son diferentes opciones, ustedes eligen la mejor.